¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a entrar aquí al Saturn que es un negocio de cosas eléctricas y eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Y haciendo una carnita asada. Al final no dice carnita asada, sino que esta comida se llama goulash. Lleva cebolla, papas, la carne de cerdo hace un trocito. Uno le mete los condimentos de pimentón. Creo que se llama pimentón, bueno, chile, así en polvo. Pero no picante. Sal, pimienta, cominos. Le metí yo, no, no va a comino, pero a mí me gusta la comida con comino. Y el concentrado de tomate y agua también. Entonces, así con la agua ya se va a cocinar. Y eso es todo. Se cocina una hora tapada y se sirve con arroz. O con otra cosa que no me deseo, con pan blanco. Chabas, chabas. Chabas. Estoy ahora aquí en mi cuarto. Pero acabo de terminar. A ver, comencé a la... Como a la una. La limpieza de la casa. 20 va a las 7. Quiere decir, digan, una, una y media. Media hora que me senté. Ni era media hora que me senté a comer. A mediodía. Pero digamos media hora. Digan de las dos que empecé a limpiar. Tres, cuatro, cinco, seis. Y casi son las siete. Casi cinco horas. Limpié la casa. Bueno, cociné el almuerzo, ¿verdad? Y ya preparé todo, corté todo. Hice la masa, la salsa para la pizza. Todo está ya preparado. Entonces, estamos esperando a mi hermano y mi cuñada que vienen. Y estoy cansada. Tengo sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Les digo por qué. Porque me acosté a las 3 y media de la noche. Editando un video. El video que les subía hoy, prácticamente. Que está hoy, desde hoy. Es el vlog número 60. Por eso me dejé bailar hasta las 3 y media. Y ahora tengo sueño. Porque solo dormí tres horas. Que acá a las 6 y media ya me levanté. Así que, ¿me ven los ojos un poquito chiquitos? Es por el sueño. Tengo sueñito. Pero ahorita más bien me vine aquí a acostar un poco. Pero no para dormir. Sino que quiero seguir editando para vosotros. Porque tengo el video del martes y del miércoles. ¿El miércoles? Sí, del martes y del miércoles. No, del martes y de ayer. Del jueves. Tengo que editarlo. Para subirse los. Y normalmente, bueno, hoy es viernes, ¿verdad? Mañana no grabaría. Solo grabo de lunes a viernes. Pero como creo que fue el miércoles que no grabé. Por eso les voy a grabar mañana. Que estamos invitados al aniversario de bodas de esta amiga. Así que mañana creo que voy a grabar un poquito. No todo, ¿verdad? Porque no puedo estar grabando a los invitados y eso. Pero voy a grabar así un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Como no sé si voy a grabar más tarde. Cuando tengamos la visita. Porque pues a ellos no les gusta. No quieren salir en los vlogs. Por eso ya me despido. Por hoy me despido. Les doy las gracias por acompañarme en este día otra vez. Y les deseo buenas noches. Para vosotros tal vez que están en América. Buenos días. Y les doy las gracias a todos por apoyarnos. Por los likes. Por ver nuestros videos. Y quien nos ve y todavía no está suscrito. Por favor suscríbanse. A quien le gusta este video. Denos su like. Compartan con sus familiares y amistades. Así que suele dar nuestra familia. Despán y Daletes crecer. Bueno. Besitos. Yo te traigo esta bomba. Esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupe. De Vega Baja y de Santuces. De todas partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico. A toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet. Allá en Coupe Alto. Y los mejillas en Vega Baja. Que gocen. ¡Volvá, vómba para siempre! Vómba, vómba tan presente. Aquí lo canta mi gente. Vómba, vómba para siempre. ¡Vaila, baila y goza! ¡Volvá, baila! Say Guru. ¡V Maz... Somos mustera. ¡Suscríbete al canal!